En un lugar al sur de Europa, existe una tierra remota y salvaje, paraíso de animales extraordinarios. La península ibérica. Una tierra donde lo europeo y lo africano se funden creando un lugar maravilloso. Para vivir aquí, es necesario ser valiente. Esta es la historia de los animales que luchan por sobrevivir en el corazón salvaje de España. Situada al norte de África y al suroeste de Europa, y bañada por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, la península ibérica es el puente entre ambos continentes. Y es precisamente esta ubicación la que hace de la península un lugar tan diferente. Hace unos 300 millones de años, extraordinarias fuerzas geológicas provocaron que emergieran montañas del fondo marino, y formaron el macizo ibérico, que hoy constituye la gran meseta central. Cinco grandes sistemas montañosos flanquean y atraviesan la meseta ibérica, y configuran el corazón salvaje de España. El país con mayor biodiversidad de Europa. El sistema central. Una cordillera de 700 kilómetros de longitud que cruza la península de este a oeste, y la divide en dos grandes submesetas. Un mundo de roca. Un paisaje desolado, donde imperan el viento y el hielo, y que surgió hace 290 millones de años. A más de 2.000 metros, esta cabra montesa prospera en un ambiente áspero y hostil. Adaptadas a vivir en la piedra, las cabras se mueven con agilidad en estos parajes y son los animales más resistentes de cuantos viven en estas montañas. Corre el mes de noviembre, y con el rebrote otoñal de los pastos, comienza la estación de celo de las cabras montesas. El viento, fresco y húmedo, dispersa el olor de las feromonas de las hembras. Y los machos ventean insistentemente buscando aparearse. En el grupo matriarcal hay agitación a causa de los machos enardecidos. Prudentemente comprueban con su lengua el estado de celo de las hembras. Pero no tratan de obligarlas o forzarlas a consentir. En la época de celo se establece una rígida jerarquía entre los machos. Los más poderosos intentan impedir a los jóvenes y a los más débiles el acceso a las hembras. Un nuevo candidato en plenitud física. Hay tensión en el ambiente y se presiente un combate largo y violento que podría durar hasta dos días. El viejo macho dominante sabe que se trata de un duelo a muerte. Pero un desafío así no puede ser tolerado y no permitirá que le arrebaten su harén de hembras. Debido a su edad está en juego dejar su descendencia o no volver a reproducirse jamás. Chocan brutalmente sus poderosos cráneos con la fuerza suficiente como para matar a un hombre. Un macho inteligente y experimentado sabe que ganar altura le da ventaja en la batalla. Y solo el más fuerte podrá copular con las hembras. Un golpe contundente del macho dominante decide la pelea. Un año más. Quizá el último seguirá siendo el líder y la próxima generación heredará su poderosa genética. A mediados de febrero un espeso manto de nieve cubre el Pirineo. Con cimas que superan los 3.000 metros son jóvenes montañas que todavía hoy siguen elevándose. Un bastión rocoso que separa las formas de vida características de la península ibérica de las del continente europeo. En los bosques más remotos de estas laderas vive un animal que puebla estos parajes desde la última era glacial. Los urogallos se hallan expuestos a los mayores rigores del invierno en los bosques pirenaicos. Pero su espeso plumaje les brinda un aislamiento tan extraordinario que la cantidad de energía que necesitan para conservar el calor es mínima y casi cualquier materia vegetal les sirve de alimento. Pronto acabará el invierno y las hembras acudirán a los cantaderos. Lugares en los claros del bosque que los machos ocupan año tras año para cantar exhibirse y defender sus territorios que están comprendidos en una misma área de canto común. es un canto antiguo líquido y complejo el gran gallo del bosque despliega toda su fuerza vital en los cantaderos si es necesario combatirán por las hembras los machos más jóvenes y menos fuertes para luchar observan atentamente este urogallo está en la flor de la vida y desafía a cualquier contendiente que pretenda invadir su pequeña parcela en el cantadero pero de momento no tiene rival que esté a su altura a finales de febrero un ave legendaria abandona sus cuarteles de invierno en el suroeste español y emprende el viaje de regreso a los pantanales y turberas del norte de Europa para criar allí a sus pollos en su larga migración de más de 4.000 kilómetros las grullas europeas pueden alcanzar en ocasiones hasta 9.000 metros de altitud atravesando sistemas montañosos con cimas de más de 3.500 metros y cruzando Europa en un viaje fascinante semejante periplo supone un gasto enorme de energía y deben parar para descansar y alimentarse con 7 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho Gallocanta es la laguna salada más grande de Europa y su situación estratégica en el noreste de la península la convierte en el lugar perfecto para reponer fuerzas año tras año se reúnen aquí más de 60.000 grullas estas aves llevan en la tierra 55 millones de años y el espectáculo de su migración ha sido admirado y venerado por muchas culturas desde tiempos remotos fueron representadas en pinturas rupestres y se cree que los humanos imitaban sus bailes y danzas nupciales 7.000 años antes de Cristo en Japón durante esta parada se alimentan todo lo que pueden y acumulan la energía necesaria antes de cruzar los Pirineos y continuar su viaje hacia tierras nórdicas estarán aquí unas semanas y en esta época las grullas están inquietas una especie de estímulo premigratorio excita los ánimos y altera el temperamento se desafían gritan y lanzan picotazos todo ello con bastante sobreactuación incluso para unas aves tan exhibicionistas y también algún que otro salto y rudimentos de las danzas nupciales que ejecutarán cuando lleguen a su destino después de atravesar toda Europa con su potente trompeteo se avisan unas a otras de que ya es el momento de partir el viaje es largo y no tienen tiempo que perder pronto llegará la primavera y para entonces deben estar ya en sus territorios de cría al norte de la península en la cordillera cantábrica las brumas provenientes del océano atlántico alimentan el rebrote de las hallas y los robles y convierten estas montañas en un lugar húmedo y fértil cubierto de frondosos bosques tras cinco meses durmiendo en estas montañas una poderosa presencia emprende el regreso a los valles en busca de comida y pareja los últimos osos pardos ibéricos ventean y buscan el rastro de sus congéneres que pueden estar a decenas más de kilómetros tras la hibernación las osas vuelven a estar receptivas y se alimentan todo lo que pueden para afrontar la época de apareamiento los machos los machos captan los mensajes de amor que lleva el viento movidos por la imperiosa necesidad de aparearse pueden llegar a recorrer más de 30 kilómetros en su búsqueda tras una espera de dos años y un largo viaje el reencuentro merece la pena permanecerán juntos tan solo unos dos días y después cada uno seguirá su camino para no volverse a ver quizá nunca más en plena hibernación y en la seguridad de la osera la hembra da a luz de una a tres crías en la primavera siguiente todo ha ido bien y los oseznos siguen a su madre por el bosque permanecerán junto a ella un año y medio antes de independizarse y durante este tiempo les enseñará pacientemente cómo debe vivir un oso gracias a la experiencia de esta madre osa la familia tiene muchas posibilidades de sobrevivir en estos bosques y son muchos los secretos que deben aprender los oseznos y mucha la experiencia que deben acumular para garantizar su supervivencia en las montañas del norte en los extensos territorios del sistema central un gran depredador demuestra como ningún otro la capacidad de adaptación y supervivencia en la montaña ninguna otra especie ha colonizado con tanto éxito los roquedos de casi todas las montañas del hemisferio norte el águila real esta hembra que lleva criando aquí más de 15 años regresa con su retoño a principios de abril esta pareja de águilas cría a su único pollo en un enorme nido de más de 2 metros de diámetro en un farallón rocoso situado a 1800 metros de altitud las águilas reales pueden vivir hasta 40 años y cuando se emparejan lo hacen de por vida el macho le dice a la hembra que puede irse de caza él protegerá al pollo contra cualquier enemigo que se acerque al nido ella conoce cada rincón de su extenso territorio y vuela hacia los valles y las faldas de las montañas sabe que allí es más fácil localizar con su poderosa vista a su presa preferida en esta época del año los conejos el esfuerzo que supone cazar un conejo y transportarlo al nido está perfectamente compensado con la energía que aporta pero no es fácil sorprenderlos el águila asciende en el cielo sabe que cuanta más altura gane menos posibilidades tiene de ser descubierta cuando elige a su presa sus 5 kilos de peso y sus más de 2 metros de envergadura se proyectan en el vacío a 240 kilómetros por hora su coordinación de movimientos es perfecta y su dominio del viento asombroso es necesaria la máxima precisión para culminar el ataque con éxito sin resultar herida en el intento del viento de 5 minutos y sube la máxima Día tras día el pollo será alimentado durante tres meses en el nido y permanecerá con sus padres aprendiendo las técnicas de caza al menos seis meses más antes de independizarse y conquistar nuevos territorios. Con suerte, cuando alcance los cinco años de edad formará su propia familia. El norte peninsular está formado por grandes cadenas montañosas y en sus laderas crecen antiguos bosques. Aquí existen algunas de las masas forestales mejor conservadas del sur de Europa. Ningún medio natural ofrece tantas posibilidades a sus pobladores como el bosque caducifolio. En pleno mes de mayo, grandes robles, fresnos, hallas y castaños apenas dejan pasar la luz del sol. Aquí vive el ave forestal más grande y esquiva de la península ibérica. La cigüeña negra. Esta hembra esconde su tesoro en la copa de un roble centenario. Cuatro jóvenes cigüeñas ya muy crecidas. Tras muchas horas de caza, su compañero regresa al nido y trae comida. Peces, ranas, tritones y ratas de agua. Todo lo que ha podido cazar en las lagunas y prados de las tierras bajas. Lo transporta en el estómago y lo regurgita todo a la vez en el centro del nido. De esta manera los pollos más fuertes no se pueden imponer a los más débiles y todos se alimentan por igual. Las jóvenes cigüeñas entrenan en el nido y fortalecen sus alas. Todavía no saben volar. Pero en tan solo unos meses deberán afrontar un largo viaje a África, donde pasarán el invierno. En la mitad sur de la península existe otro tipo de bosque. El monte mediterráneo. Grandes extensiones cubiertas de encinas, matorral y rocas crean un ecosistema fértil y lleno de vida. Aquí habita uno de los felinos más escasos del mundo. El lince ibérico. El lince es una perfecta síntesis de los atributos que necesita un depredador de tamaño medio para prosperar en el monte mediterráneo. Es la esencia de lo salvaje en la naturaleza ibérica. Estos felinos están diseñados para cazar conejos en solitario. En 1960, la epidemia de la amixomatosis diezmó la población de conejos. Y esto, unido a la persecución del hombre, llevó al lince ibérico al borde de la extinción. Hoy, gracias a los esfuerzos de conservación y al aumento de la población de conejos en muchos montes del sur, se recupera lentamente. Corre el mes de mayo y esta hembra se dirige a un remoto valle del bosque mediterráneo. Dos cachorros de lince ibérico. La hembra maúlla para alertar de su llegada a sus dos pequeños de tan solo un mes de vida que esperan impacientes a su madre. Esta especie de lince es única en el mundo y solo existe aquí. En los montes de la mitad sur de Iberia. Los amamantará y los reconfortará. Pero no por mucho tiempo. Pronto tendrá que dejar de nuevo a sus cachorros para salir de caza, alimentarse y poder seguir produciendo leche para amamantarlos. Pues en pocas horas, llegará la noche con sus peligros. Y deberá regresar lo antes posible para protegerlos. Estos cachorros permanecerán en el territorio de su madre al menos 18 meses, hasta que se dispersen en busca de nuevos lugares donde instalarse y llevar una vida de cazador solitario. Ellos son la esperanza de la especie. Cae la noche en los bosques ibéricos. Una comadreja sale de su madriguera instalada debajo de un tronco caído. Este mamífero es el carnívoro más pequeño del planeta. Y esta noche ha salido de caza en busca de los ratones que se esconden entre la maraña del sotobosque. Pero con tan solo 15 centímetros y 60 gramos de peso, su diminuto tamaño también la convierte en presa. Y debe andar con cuidado, pues otros cazadores nocturnos también han salido en busca de comida. Un carabo. Este búho de mediano tamaño es un cazador letal, capaz de ver con nitidez incluso en las noches más cerradas. Y su oído capta los tenues sonidos que hacen sus presas al moverse por la hojarasca. Una rata. Esta vez la comadreja ha tenido suerte. Una rata. Solo cuando ha pasado el peligro, puede continuar con su incansable búsqueda de los ratones que abundan en el bosque. Pero estos son muy rápidos y se escabullen con facilidad. Este ratón busca refugio en una rama caída de alcornoque y puede oler el peligro. Pero la comadreja está diseñada para introducirse en los huecos y las madrigueras que usan los roedores. Y es infalible. Esta noche ha tenido éxito, pero en poco tiempo volverá a salir de caza. En las montañas del corazón salvaje de España nacen algunos de los ríos más caudalosos de la península. Algunos de más de 700 kilómetros de longitud. Los ríos son las venas de la tierra. Llevan agua y vida allí donde naturalmente hace falta, creando diferentes ecosistemas y esculpiendo el paisaje. En los ríos sanos de aguas puras hay abundancia de peces. Y donde hay peces, es muy probable que aparezca un mamífero perfectamente adaptado a la vida acuática. Esta joven hembra de Nutria ha crecido en este tramo del río. Y sabe cuáles son las mejores pozas para capturar truchas. Pocos mamíferos han podido reconquistar el mundo acuático. Esta evolución parece producir un gran desarrollo psíquico y así la Nutria está dotada de una inteligencia y memoria proverbiales. Su visión bajo el agua es excelente y están equipadas con ingeniosos mecanismos oculares para adaptarse a la refracción de la luz en el agua y así pescar con eficacia. La Nutria es feliz en los cursos de agua. En ellos disfruta, caza y muchas veces juega. En sus incursiones de pesca, las Nutrias son capaces de sumergirse durante siete minutos y si es necesario, bucear hasta diez metros de profundidad. Su cuerpo fusiforme y compacto y su espeso pelaje prácticamente impermeable gracias a una grasa especial que lo recubre, le permite hacer frente a las corrientes y a las bajas temperaturas, por muy severas que éstas sean. Cazan a los peces más viejos o enfermos y mantienen la salud y la adecuada estructura de edades de las diferentes especies y el equilibrio en el río. A medida que el desnivel del terreno se suaviza, el agua ralentiza su marcha y una gran cantidad de sedimentos y sales se concentran en el lecho del río. Aquí apenas hay corriente. Abundan las plantas y el fitoplancton. Y miles de alevines de diferentes especies se reúnen en estos remansos para alimentarse y refugiarse de los depredadores. Pero el peligro que les acecha no está en el agua, sino justo por encima de la superficie. Una hembra de Martín Pescador ha venido a esta parte del río a pescar pequeños peces. Desde su posadero se lanza en picado al agua alcanzando velocidades de 40 kilómetros por hora. Es capaz de atrapar a un pez con total precisión a más de medio metro de profundidad y volver a su atalaya en tan solo dos segundos. Después, se lo come siempre empezando por la cabeza y a favor de escama para no atragantarse. Y rara vez falla. Los martines son eficaces en un 90% de los intentos de caza. Aunque a veces se puede tener un desliz al dar la vuelta a un pez para poder tragarlo. Los martines pescadores europeos resultan deslumbrantes con su color azul metálico. Lo cierto es que sus plumas son marrones, pero poseen unas microscópicas estructuras que actúan como un prisma que dispersa la luz y crea el azul brillante que les caracteriza. En otra época, las plumas del martín pescador alcanzaron un valor comparable al de las gemas, la seda y las especias. Hoy ya no se le persigue por sus plumas, pero la creciente contaminación de los ríos está acabando con los peces y el martín pescador depende de ellos para sobrevivir. En el curso bajo del río, donde el agua fluye lentamente, existe un mundo repleto de vida microscópica. Aquí vive una criatura que podría guardar en su interior la clave de la inmortalidad. La hidra de agua dulce En el año 1736, el naturalista suizo Abraham Trembley encontró un pequeño organismo en una muestra de agua proveniente de un estanque. Estudiando este diminuto ser, al que llamó hidra, en honor al mito griego, observó que tras ser cortada en dos, no solo no moría, sino que a partir de una única hidra podían obtenerse hasta 50 ejemplares. Siglos más tarde se descubrió que las hidras no envejecían, por lo que estos seres de apenas dos milímetros son eternamente jóvenes y potencialmente inmortales. Desde entonces la ciencia intenta comprender el origen de este misterio que desafía las leyes de la biología. Hoy se sabe que su poder se encuentra en sus células madre. Gracias a ellas se regeneran y se reproducen sin sexo, pudiendo incluso crear clones de sí misma. Pero cómo lo hacen es todavía una incógnita. Sus secretos, quizá en el futuro, podrían permitirnos vencer al tiempo. En el extremo sur del corazón salvaje de la península ibérica, a pocos kilómetros de la costa, el clima mediterráneo se mezcla con el cálido clima africano. Corre el mes de julio, y en este paraje de pinos y arbustos calentado por el sol, abundan los insectos. En especial, los saltamontes. El matorral ibérico, bañado por la humedad del océano Atlántico y el mar Mediterráneo, crea las condiciones perfectas para un reptil muy particular, adaptado a la vida en los árboles. El camaleón común. Los camaleones son prácticamente sordos, pero tienen una vista muy aguda y ojos independientes para vigilar todo lo que ocurre a su alrededor y localizar su comida, que no siempre es fácil de capturar. Una vez ubicada la presa, la enfocan con ambos ojos percibiéndola ahora con visión binocular. Su cerebro superpone las imágenes como una sola, lo que le permite calcular distancias y proyectar su pegajosa lengua como un dardo certero. Los primeros fósiles de camaleón en la península son de la edad del bronce, por lo que se piensa que fue una especie introducida por el hombre. Su capacidad para cambiar de color le ayuda a camuflarse entre el follaje y acechar a sus presas sin ser visto. Pero sus presas también tienen recursos para escapar. A lo largo de todo el verano este camaleón cazará miles de insectos en el matorral. Aunque en esta época del año siente predilección por los altamontes que ricos en grasas y proteínas le proporcionarán las reservas necesarias para afrontar el otoño. Por lo que su presencia es muy importante para la salud de estos parajes. A finales de septiembre, en todos los montes y dehesas ibéricos, un nuevo sonido marca el comienzo de una nueva estación. Los bramidos, que movidos por la testosterona profieren estos machos de ciervo, son un alarde de su fuerza. Intentan ganarse la admiración de las hembras para atraerlas y formar un harén. Solo entonces tendrán una oportunidad de aparearse con ellas antes de la llegada del invierno. La vida de los ciervos se convierte entonces en una pugna constante por proteger sus arenes y dejar descendientes que nacerán durante la próxima primavera. Los machos que han conseguido mantener su harén lejos de otros pretendientes pueden considerarse afortunados. Pero si un ciervo es incapaz de dominar a todos sus rivales no podrá acceder a las hembras y todos sus esfuerzos habrán sido en vano. Deberán pelear. Y en estos momentos la fuerza lo es todo. Muchas veces los combates acaban con la muerte de uno de ellos. Tras varias semanas de luchas y alardes, los ciervos rojos están exhaustos y apenas han comido nada. La perspectiva de los vencidos no es muy buena. Pues después de todos sus esfuerzos deberán esperar al otoño siguiente para probar suerte de nuevo. Y eso, si para entonces siguen vivos. La luz de la mañana revela los cuerpos sin vida de los caídos en combate. Los milanos reales, siempre volando en busca de alimento, pronto descubren el cadáver. Milanos, cuervos y hurracas vuelan y saltan alrededor del animal muerto. De esta manera llaman la atención de los buitres que cuentan con la fuerza necesaria para desgarrar la piel del ciervo y acceder a la carne. Con su poderosa vista, los buitres detectan a los córbidos desde decenas de kilómetros de distancia y se ponen en marcha. Son capaces de detectar los infrasonidos que produce el aire caliente al ascender. Buscan estas corrientes térmicas para ganar altura, a veces hasta 6.000 metros, y así descender hasta el ciervo, gastando la menor energía posible. Este bullicio también llama la atención de otros comensales. Los zorros rojos aprovechan cualquier oportunidad que se les presente. Pero este debe darse prisa, porque pronto el cadáver del ciervo estará cubierto de buitres y ya no tendrá posibilidad de comer. A los zorros no les gusta compartir la comida. A los zorros no les gusta compartir la comida. Para el zorro ya es demasiado tarde. Los buitres leonados ya están aquí, y no será fácil encontrar un hueco para llegar hasta la carroña. La competencia es feroz. Los buitres negros esperan su turno para comer las partes duras del animal. Pero a veces el hambre acaba con su paciencia. Los buitres pelean por la comida de manera aparentemente caótica. Pero en realidad siguen una estricta jerarquía establecida por el hambre. Mientras, otros sacan provecho de la situación. El zorro intenta provocar una estampida para hacerse con la carne. Pero hay demasiados buitres y su intento es en vano. Con suerte podrá robar algún trozo entre el caos. Los buitres fueron animales muy importantes en la cultura celtíbera. Los cadáveres de los guerreros que morían en la batalla eran ofrecidos a los carroñeros y así su alma ascendía al cielo con los dioses. Los buitres comen muy deprisa por la competencia y porque no se sienten muy seguros en el suelo. Por lo que un ciervo de más de 100 kilos será devorado en tan solo 20 minutos. Nada se desaprovecha en el monte mediterráneo. A finales de noviembre una fina capa de nieve cubre los picos del sistema central. Una pareja de lobos se dirige hacia la sierra en busca de alimento. Son los únicos supervivientes de una antigua manada. Y gracias a su experiencia han conseguido escapar de la persecución humana. Juntos recorren los valles de las montañas como lo hicieron hace miles de años sus antepasados y los hombres del paleolítico. Siempre en movimiento y siguiendo muy de cerca a sus presas, los lobos se marcan, se reconocen y por medio de un complejo lenguaje de gestos y gruñidos se hablan. Los lobos son muy familiares y su fuerza reside en la manada. Pero en España no es común ver grupos muy numerosos. El viento lleva mensajes a los lobos. Cuando en las cumbres caen las primeras nieves, los corzos que han estado alimentándose durante el verano y el otoño de los pastos frescos de montaña, descienden hacia los valles y los bosques en busca de refugio. Pero la presencia de los lobos pone nerviosos a estos ungulados que deciden ascender de nuevo la montaña para rodearla y despistar a los cánidos. Tal vez, en tiempos remotos, de algún modo, nuestros antepasados aprendieron a cazar en cooperación con los lobos, valiéndose de su inteligencia y su resistencia. Y posiblemente, de esta manera, sobrevivieron juntos a los duros rigores invernales de estas montañas durante el cuaternario. Y tal vez, de aquella antigua relación surgieron los perros, que cambiaron el curso de la humanidad. Sin embargo, los lobos son todavía perseguidos, y su presencia resulta difícil de aceptar para las gentes del campo. El temor al lobo está profundamente arraigado en ellos. El retorno de los lobos obliga a los ganaderos a retomar las antiguas costumbres y siempre será fuente de polémica. No obstante, está empezando a demostrarse que estas criaturas son más importantes de lo que se pensaba. La realidad es que su acción es fundamental para la salud de la ganadería y los intereses del hombre. Si los rebaños no estuvieran al alcance de los lobos, a estos no les quedaría más remedio que desempeñar la función para la que han nacido. Cazar ungulados salvajes, viejos o enfermos, y así reducen la transmisión de enfermedades y evitan la contaminación de los pastos y los cursos de agua. Los lobos son beneficiosos y esenciales para el equilibrio del ecosistema. Ellos fueron y siempre serán nuestros aliados. Los lobos presienten la llegada del invierno. Es la mejor época para ellos. El frío y la nieve debilita a sus presas y pueden cazarlas con más facilidad. Noviembre toca a su fin. Y pronto todos los pobladores de la península tendrán que volver a hacer frente al gran desafío. El invierno ya está aquí. Cuando la nieve regresa a la península, parece que su naturaleza vuelve atrás en el tiempo. Una vez más, el invierno pone la vida a prueba. A lo largo de un año se han sucedido el viento y el calor, la humedad y el frío, la vida y la muerte. Es la propia armonía de la naturaleza ibérica. El corazón salvaje de España alberga la mayor biodiversidad de toda Europa. Un lugar privilegiado donde los animales, los bosques y las montañas todavía se expresan como hace miles de años. Es Stadium por TándHerifical derada de toda Europa, lo sentimientos. Los órganos sól, los órganos, losfficialos, los bebés y las montañas.